No más Christmas, Alan. No más Christmas. No más cena. No más cena. Mis chicas, andamos en la tienda Burley. No tiene dientes. Tienes dientes. ¿Se te caieron los dientes, Alan? Ajá. Parece que es el pelo. Es el pelo. No es el pelo. Parece que aquí no hay nada, nada. No hay nada, Alan. Yo no hay chicken. No. Buenos días, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Yo acá amanecí inundadas, chicas. Inundadas. Es miércoles, mis amores. Miércoles 25. Y está lloviendo bastante. 100% de lluvia, chicas. Y lo peor es que tengo que manejar. Están como unos 40 minutos de mi casa, imagínense. Y por freeway, chicas, que ustedes saben, los trailers y todos esos carros grandes, pesados que pasan por ahí. Ay, no. No me gusta. Pero, pues, ¿qué le voy a hacer? No, me queda de otra, chicas. Miren, les voy a enseñar cómo está lloviendo bastante fuerte. Miren, mis amores. Está todo lloviendo. Pero, ni modo. Déjenme cierro por acá. Voy a cerrar aquí, chicas, porque... Ay, aquí quedan mis perritos. Sí. Aquí quedan mis perritos. No voy a hacer que alguien venga, ¿verdad? Vámonos, chicas. Debajo de la lluvia. En nombre de Dios, ¿verdad? Que nos guarde por este camino. Ay, no. Ay, es incómoda con estos yaques de agua. Ay, con los... Todo se moja uno, chicas. Déjenme quitar esto por acá. Mis amores, las dejo. Muchas gracias por estar mirando este video en esta mañana. Y ahorita yo voy a manejar, así que... Vamos a encomendarnos adiós, chicas, para que lleguemos con bien. Y regresemos con Dios, ¿verdad? Vamos a tomar la mañana con el avión. No, no, no. Ah, sí, porque yo creo que no va a tener tránsito hoy. Yo no creo que tránsito. Que todo el día va a llover. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Quieren que ir manejando como abuelito, ¿verdad? Sí. Con las dos manos en el volante. Oye, que esta mamá no me duele porque si no está llegando el vuelo. Como abuelito, dije yo, no, como viejito. No, si es peligroso, veras, hija, ahí no, yo venía con nervios. Está horrible el clima. Se siente que el carro se va a salir de la sangre. El agua que está, se hace como poza de agua, ¿eh? El carro se va a salir de la sangre. Más fuerte, más fuerte. Mirad, ni se miran casi la carretera. Y la carga se va a salir de 100%. Sí. Y el problema es que por esta calle corren muchos tráileres. Aquí ni se miran nada. No hay máquina de... Oye, la zona que ha manejado. No hay máquina de traer, no se burpó, ya. Ay, que peligroso. Se quedó solo de tuara sana. Ah, ya. Ay, no. Mirad, ese mejor se paró porque... No miran, ¿sabes? Ya, que estaba volteando. Sí, nada, que se ponen ahí. Y se miran las purayanas para arriba. No, no, no. Pero yo mire como más de las puras ahí. ¿No? No, no. No, no. ¿Cómo me van a sacar con esta lluvia aquí? No, pero no estaba en el policía No, no mire nada 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 Entonces, si te lo metiste, la verdad Pero no mire nada ¿Alguna relación cerca de la Teredona? Sí, por ahí ¿Tú no estás grabando para allá? No, también aquí Que maneja Que maneja con cuidado Por lo menos ya paro de llover un poco Ah, sí, ahí se fue el trailer Toda la madera se le cayó, verdad Ajá Ay, sí, sí Mira Se volvió este trailer En la mañana Porque estaba lloviendo bien fuerte Miren cómo quedó Ay, no Yo imagino el susto que llevó esa persona Que iba ahí manejando No sé, no se las cinco partes porque toda la parte de arriba se dañó No, yo pienso que sí se las cinco No Imagínate todo el cuerpo así Y el peso que lleva Sí, se mira aplastado La parte de enfrente Sí Sí Se volvió Ya, mi amor, cálmese ya No 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 Buenos días mis amores como amanecieron hoy es dominguito rico para estar descansando en la casa y pues estoy aquí por esta mañana vamos a comer algo chicas me vengo levantando son como las diez y media y he estado un poquito mal de la gripe vieran qué mal estado tengo como tres días de estar así y vamos a hacer un caldito de res también por qué pues lo que hay bien al cuerpo verdad tomarse un caldito de res y les voy a enseñar por acá miren chicas ya tengo mi carne acá cocinando vamos a hacer un poquito de caldo no hago mucho porque estos niños casi no toman caldo de res así que va a ser un poquito nada más y vamos a poner verdurita y lo vamos a acompañar con las dos y tortillas por acá tengo los frijoles vamos a comer ahorita vamos a seguir los frijoles me gusta acompañarlo con esta crema y con un pan vas a comer esto con un cafecito miren ayer compré estas pupusas y también ricas me voy a comer una que sobró tú lo vas a comer verdad Alison ok por acá ya tengo mi cafecito está todo se salió de ahí y le voy a comer un poco de café porque está bien rica y me voy a caer oh ya pues esto vamos a hacer a desayunar ahorita chicas hazte un poquito gangosita de mi nariz la verdad que he estado bien mal bien mal con un dolor de cuerpo horrible horrible así que buen provecho mis amores a los que vayan a comer ahorita oigan amigas estas pupusas son súper ricas deliciosas están estas pupusas son están bien blanditas me gusta que queden así bien suavecitas lo malo que la señora se le olvidó ponerle la la salsita roja están súper ricas solo me puso una salsa picosa y la verdad que yo no como tanto picante y más con esta lo dejo quedando no me atoro pero tan rica la pupusa bueno ya siempre he comprado en este lugar pero ahorita como que no le siento tanto sabor por la gripa y nosotros comemos con los deditos chicas así se disfruta más la comida super rica delicioso chicas vengo a recoger a Hansel miren aquí en el campus de la universidad miren que bonita esta es la universidad aquí donde yo vivo chicas y tiene bastantes cositas tiene bastantes campos están jugando ahorita el equipo miren están practicando y me recorra a Hansel que andaba practicando acá en la universidad está bonito aquí verdad está adentro hasta donde estamos hasta allá se puede dar la vuelta ya si ok esta es la puerta por si está bonito acá bien bonito está tiene varios campos para que jueguen y pueden venir cualquier persona verdad si es para el público en este lado de acá esta es la universidad esta es la universidad de Cagney es bastante grande acá bien bonito está la universidad y bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, chicas, cómo están Fíjense que ahorita yo Voy a recoger a mi hija A la escuela Miren La verdad, aquí está pasando una situación tan, tan preocupante y tan difícil, chicas. Durante estas dos semanas han habido amenazas en las tres escuelas de mi área. Y la verdad, esto es bien frustrante. Imagínense ustedes que la gente tan tonta, tan estúpida, lo voy a decir de esa manera, me disculpan. Pero hay niños, chamacos o personas, no sé quién esté haciendo eso. Pero estén amenazando las escuelas de los niños. De verdad, qué feo esto, chicas. Déjenme, ahorita voy rápido y yo luego les comento lo que está pasando. Voy a manejar ahorita, chicas, y ahorita voy a poner gas aquí en una gasolinera que está cerquita de mi casa. Y la verdad es que les digo que esto sí es frustrante. ¿Cómo se ponen a creer ustedes que van a estar haciendo ese tipo de cosas? Y los niños traumados, preocupados, y uno de padre que no haya ni qué hacer en estos momentos. La verdad es que es bien difícil, amigas. Mi hija texteándome ahí, preocupada. Llama a uno a la escuela, no contestan. Dice que no hay nadie en la oficina. Solo está el director. Estoy hablando de la high school. Y esto lo hicieron la semana altepasada en la otra high school. Son dos high school que están cerca. En una está mi hija, en la otra no, pero está cerca de mi pueblo donde yo vivo. Y los niños salieron corriendo, dicen, de asustados. Y esta semana, ¿qué pasó? Lo hicieron en la middle school. Oigan bien. Que no sé si se dieron cuenta los padres de la middle school que hicieron este tipo de cosas. Porque yo no tengo a nadie ahorita en la middle school. Mis dos hijos grandes ya están en la high school. Y mis chiquitos están en la elementaria. Imagínense. Más preocupante todavía, chicas. Pero bueno, no. Ahí hablamos al ratito. Dame unos minutos, mis amores. Miren, mis amores. Acá está la escuela. Por acá está la high school. Están pegaditas las dos escuelas. Ay, no. Esto es preocupante, chicas. Pero bueno. Ya vengo aquí cerquita. Vamos a ver si todavía está la policía o no sé qué pasó realmente. Llegamos a la escuela, chicas. Y ahí está la policía. Frente. Pero no voy a poder grabar. Bueno, me va a rato, les cuento. Es que es lo que dijo el director, llamó a los padres y dijo que los padres teníamos que estar más pendientes de nuestros hijos en las redes sociales para ver que eran las cosas que hacíamos. Pero pues no siempre son los hijos los que están haciendo las cosas. ¿Y saben por qué lo hacen? Sí. Lo hacen porque ellos piensan que los otros estudiantes van a decir, oh my gosh, that's so cool, oh my gosh, that's so funny, do it again. Piensan que es algo bien cool para hacer. Sí. Pero es que es difícil saber quién hizo las cosas, pero yo también me pregunto porque yo estaba de llamar a la escuela y nadie contestaba. En la oficina no contestaron y también la escuela comete el error de no decirle a los maestros que están ahí adentro con los alumnos de comunicarles y decirles lo que está pasando para que tomen precaución. Y para que estén atentos por si llega a pasar algo, que refuercen las puertas, que les digan a ustedes que se callen, que guarden la calma, que se escondan, que estén preparados por si es cierto lo que va a pasar. Pero no les dicen ni a ustedes, ni a los maestros, ni a los padres. A veces uno se da cuenta por, bueno me di cuenta porque tú me lo dijiste a mí. Me di cuenta por eso, pero en todas las dos escuelas están rodeadas de policías ahorita en este momento. Ajá, pero yo voy a eso. Imagínense que yo, uno de padre está preocupado en la casa porque no sabe lo que está pasando en la escuela de los hijos. Mira, ahí está lleno y le entiendes por qué no le contestaron. Es que la señora es la única que está ahí. Todos los de las policías están enfermas, le di un virus. Es como lo que yo tenía, creo. Y todos están enfermos y la señora está haciendo una cosa, está agarrando al otro, el otro está agarrando otra cosa. Ajá, y yo tengo dos hijos en la escuela y por lo menos tú contestas el celular porque tú no tienes muchas clases ahorita porque ya le vas a grabar y tienes la opción de un más permiso. Y Hansel no, él está más restringido. Ni siquiera puede leer mis mensajes. Pasa algo ahí, él no se da cuenta, ni yo me doy cuenta, ni sé nada de él. Y son cosas muy frustrantes como papá porque uno no haya que hacer. Y también a mí me molesta tanto que la gente esté tan tonta y que esté haciendo ese tipo de cosas con las escuelas porque uno ya no tiene paz, ya uno ya no se siente tranquilo. Y las peleas y eso que no se llevan bien. Exactamente, en la escuela tuya ahorita ha habido tres peleas, tres peleas de unos muchachos adentro de la escuela. O sea, la cosa que no había pasado en todo este tiempo, algo está malo y es bastante preocupante. Y gracias a Dios que no pasó nada y también que me preocupa que vaya a hacer ese tipo de cosas con los niños pequeños en la escuela pequeña. ¿Por qué? Porque ustedes por lo menos saben actuar y decir, no, pues si alguien está afuera queriendo disparar o nos guardamos, nos escondemos o le pegamos con algo o ayudamos en algo, hacen algo. Y un niño pequeño no va a pensar, imagínate, no, a que es un niño especial, ¿cómo crees? A mí me da tanto, me da nervios y me preocupa tanto que voy a andar haciendo ese tipo de cosas en la escuela pequeña. Yo no entiendo. Bueno, amigas, tercer viaje del día de hoy. Chicas, ya ni les dije la fecha, hoy es lunes. Hoy es 30 y 30, 31, algo así. De enero y pues después del susto de la escuela de Allison, ahora me toca recoger a Loa, chicas, para llevar a su terapia. Ahorita lo recojo de la escuela para llevar a su terapia, así que nos vemos al ratito. ¡Suscríbete al canal!